Bueno, estamos en pleno invierno y es época de mirar un poco cómo se comportan las nuevas variedades o los nuevos lanzamientos que estamos haciendo del intabor de nave. En lo que es avena, hace un par de años cambiaron las barrazas de roya, la roya de la hoja es la principal enfermedad, entonces estuvimos obligados a hacer un recambio generacional, nombramos nosotros un recambio de variedades. En tal sentido, algunas variedades se alcanzaron a comportar bastante bien y otras han quebrado la resistencia y viene un recambio. Justamente en esta época, si bien el productor ya está sembrado, es bueno que sepa en qué características, cómo se están comportando estos nuevos verdeos en esta época que es donde empiezan las restricciones de la tasa de crecimiento. Estamos sacando un cultivar Elena Inta que salió este año al mercado, este nuevo cultivar es resistente a roya de la hoja, con estos fríos está manteniendo una excelente tasa de crecimiento, lo que nos asegura, junto con una siembra temprana, una tasa de crecimiento alta en otoño, tener producciones aceptables durante el invierno. Y bueno, no hemos tenido comportamiento de enfermedades, pero sí un buen comportamiento a lo que es la sequía. Otro cultivar que está saliendo el año que viene, Susana Inta, se está comportando de manera excelente, tiene un muy buen comportamiento de esos factores adversos, no se observa ningún daño de helada, hemos tenido celadas de 6, 7 bajo cero en estos últimos días, y el cultivar se permanece impecable. En ensayos que tenemos en la región norte del país, donde hay un incipiente ataque de roya, estos cultivares se muestran como resistentes. Otro desarrollo nuevo como una opción para el productor es el cultivar María Inta. María Inta es un cultivar que se caracteriza por ser el ciclo más corto y dar pasto temprano. Es decir, productores que salen a algo de gruesa o necesitan un encadenamiento temprano de forraje, María Inta es una solución tecnológica muy adecuada y es de un ciclo corto hacia el final del cultivo, dejando la posibilidad de hacer algún cultivo de gruesa más rápidamente. En cuanto a lo que es otro comportamiento de las avenas tradicionales, en la región se está comportando muy bien Florencia Inta. Florencia Inta es una variedad que sacamos hace algunos años, muy rústica, muy adaptada a esta zona, y este año sigue mostrando sus atributos. Estas variedades, Florencia Inta, está disponible en la cooperadora de Bordenave y sus redes semilleros. La variedad Elena Inta está licenciada con la empresa Vaya Casal y sus redes semilleros. Y Susana Inta con la empresa Procen, también con sus redes semilleros. Y por último, la última variedad que mencioné, María Inta, la que tiene SIDART, también con una red de semilleros. El Inta licencia a una empresa su variedad y estas empresas, a su vez, su licencia a diferentes multiplicadores o bien si son más grandes, tiene sus representantes en cada región donde el productor puede adquirir su semilla más localmente y con una cercanía que le ahorre un poco de flete. Es importante en avena y en los verdeos usar buenas variedades, usar semillas fiscalizadas. Muchas veces los productores tratan de ahorrar algún pesito en la semilla y no sabe el origen. Y eso después se cristaliza cuando no tenemos pasto. Y todo el productor sabe que el pasto más caro es generalmente en invierno y es el pasto que no se tiene.